y ahorita vamos a acompañar las tortitas las tortillas y las tortitas con una cafeteada entonces vamos a coser el café ahorita ya son como las 5 de la tarde más o menos entonces este va a ser nuestro refrigerio porque no crean que no vamos a cenar si por ahí no hemos pedido pocos citas por qué no recuerdo de la mañana es pecado, aquel día que estábamos juntos todos me dije que había dejado el café de la tarde porque también tomar mucho café es malo, el de la mañana no puedo porque si no me da dolor de cabeza vómito, me escapo morir, o sea ya tienes tu cuerpo acostumbrado al café entonces pero los primeros dos días que no tomé en la tarde me dio dolor de cabeza pero dije no, le voy a hacer grenchas porque lo tengo que dejar ya llevaba 5 días y ayer estaba donde Enrique y me precieron café entonces me tocó tomar una porque no la quería despreciar y porque también tenía ganas y me lo tomé y ahora me va a tocar tomar otra vez así que ya dejé la dieta ya rompí la dieta es como un break ya después comenzás otra vez sí, mañana ya no me voy a tomar ajá bueno entonces ahí está hirviendo el agua para después solo ponerle el cafecito mientras allá las muchachonas están terminando de freír lo último que había quedado que era un poquito, poquito, poquito huevo huevo para echar que prácticamente ya está ya estuvo todo miren nada más que ricora ya salió mmm ricarda miren gracias lo único que quizás por lo que yo no o sea no quisiera comer muy seguido eso porque llevan demasiada grasa en cambio las como se llaman las de no las que se hacen en el comal las riguas a mi me encantan las riguas y esas esas no llevan grasa esas se les pone se ponen en una hoja de huerta no hay ninguna aquí no tienen ustedes o sea la que se envuelven los tamales ahí no a dónde allá me mido una y allá por mi casa también ah si le podemos hacer voy a hacer un acercamiento ahí se ve más o menos esa es la hoja de huerta entonces ay que están tramando ustedes entonces esa como les digo un dedito una mano no es como un tortudo aquí hay tiene cuarenta dedos y ahorita cuarenta dedos y dos cabezas y cuatro pies y cuatro manos y cuatro ojos y cuatro orejas dos ombligos no pues si como va que tu ombligo esta unido al de la niña no donde esta el ombligo si es que si el ombligo es el que lo juro sopla sopla se van a ahumar pues si pero voy a terminar con lo que les estaba diciendo las riguas que esas son más naturales o sea es la misma mezcla la que se usa para las riguas y para las tortitas entonces si ustedes dicen no pero yo no como mucha grasa solo la hacen de esa manera como les explique y ya lo ponen al comal a la plancha a lo que ustedes tengan y ya se pueden saborear unas ricas riguas riguas y tortitas ajá ahí tienen ustedes donde elegir me dice la cristina que no habían tortitas le digo que no habían tortitas de yuca me dice si hay acá el día hicimos por los nuégados ah si esas son pero también podemos hacer tortitas de yuca vamos a ver si solo se pone la cosita igual que yo es lo mismo si esas son las tortitas de yuca pero se llaman nuégados que son sabrosisimos entonces vamos a servir uno para que lo vean así y la crema no hay en la casa hay ahora trae a Cris y con que se come con mantequilla las pueden comer sin crema yo si yo si le pongo crema ah pues le voy a decir a ti y que me la de ajá yo creo que que de si ponte me la de crema bien bien ahí no se ajá pero igual osea para mostrarles esa me la como yo porque ustedes dicen que no la comen así yo si yo si igual los tamales ay que sabrosa yo en ese tiempo soy la más feliz del mundo porque a mi me gustan los elotes sancochados los elotes asados los elotes locos me gustan las tortitas las riguas los tamales el atol todo lo que tenga que ver con el elote pero yo no se porque no mucho elotolero es echarle los granos del atol ahhh ahhh es mejor comérselo aparte almorcé almorcé elote mira yo comí tres dos elotes asados este cocido y una tazada de de atol que hizo my mother mira yo me los comí así con chile limón y sal mmmmm sabrosos me quedaron asados bien nada no así essencollados o sea sólo cocidos con salita que riquez y al principio de la serie Story ay no se vieron roxy cosés y me damos unos 4 maker Lo que les voy a decir es que al principio de la serie fuimos a cortar los elotes a la milpa Si, hay videos atrás Ajá, fuimos a la milpa, los cortamos, luego vinimos y ya los empezamos a raspar Si No, disculpan, pero hay como... ¿Qué es la crema para los que no saben? La crema o mantequilla Nosotros antes solo mantequilla le decimos Esto viene de la vaca Pero la mantequilla son unas barritas Un, ajá, ajá Unas dos ahí Donde venden comida típica También es probable que tengan tortitas Por si ustedes van a algún lugar y ustedes se les antojaron Pero no tienen la oportunidad de poder hacerlas Ustedes cuando vayan a un lugar donde hay comida típica salvadoreña Pregunten por tortitas de elote Ustedes no sabían que la tortilla tiene cara Mi amor, yo sé Sí, tiene Ahí se le hacen los ojitos Y quesito no le van a poner Anda, ves el queso en la red Ajá, solo con la crema Imagínense el queso ¿Qué es el queso? Ajá, 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 ajá No, es que nos disculpen Pero es que esta es nueva forma de mantequilla Miren nada más Eso que ustedes observan aquí son los pinchazos que les dio la bebé Va, ahí la decoración Algún, algún, este Chef que la quiera contratar Hecha por Joseline y Cristina Vaya, entonces ahí les mostramos pues la hecha de las tortitas Esperamos que les haya gustado, lo hayan disfrutado Porque pues el propósito de nosotros siempre es Llevarles algo diferente Ah, y otra cosa que a veces coincidimos con las series Que nosotros hacemos algo Y sale otro grupo haciendo algo parecido o lo mismo Pero, o sea, igual, ustedes disfrútenlo Si somos personas diferentes en lugares diferentes En casas diferentes Porque no siempre nosotros nos decimos Mira, yo hice esto, yo voy a grabar esto Probablemente hasta el mismo día grabemos lo mismo Ajá Ah, imagínense a tiempo que hay Que hay elote Sí Ay, ¿el café cómo va? Ya Ya estuvo pues Para que vean, verdad El plato completo No sé si ya Si está muy caliente pues No se le Acaba de ver Miren nada más Ves Vaya, ahí está el cafecito Como que es miel se ve Bueno, entonces con eso lo vamos a acompañar Tal vez ahorita vamos a dejar que se asienta Ajá Porque Si no, el pozol ya casi Vamos a terminar Así que no lo vamos a demostrar así Todo completo Pero hay con café Ustedes saben cómo es Ustedes imagínense Vaya, estas bichas después de esto A comer se fueron Estaban ahí con una caza de café Ajá Ahí hay debajo de ese Árbol de mango Sí Bien relajado Ey, miren Allá está el gato Y el perro negro El gato y el perro Miren Este gato Era el gato El gato El gato El gato El gato Camina Camina él Camina el gato Y ahora Estoy arriba Miren la miniatura Hola Guti Cuidado Un pajullo Dígame Papi un pajullo No No Es un pollito Palo, palo, palo Le dije tu mamá ¿De tu gato? De tu gato No Así que es irresponsable Decir que la traiga Qué bonito Que han dejado hijos regados Negros Pues sí, encargado Re encargadísimo Están ya Los gatitos Hay negros, blancos, plateados Tenemos blancos, negros, color plateado Un salmóncito Y un rojo antiguo Rojo antiguo Blanco Hicieron con crema Con crema Quiero aprobar No Iris No tienes el permiso niña Y miren cómo está la tarde Aquí en nuestro lugarcito Miren Aquí no estamos muy en lo alto Entonces no les podemos mostrar Pues así como se ve A lo lejos A lo lejos te vi Y miren ese gran árbol Se ve bonita Techo por aquí Techo por allá No, tranquilas Tranquilas La vida es bella Bueno pues Entonces nosotros Hemos llegado al final De esta serie Esperando que Les haya gustado Ahí las chicas Ya están Aprobando ¿Y qué les parece? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo mal? ¿Quedaron bien? ¿Quedaron mal? Vaya que bueno Yo me voy a hacer los bigotes También Así se dice Me voy a hacer los bigotes Comiendo eso Si ustedes no saben cómo me llamo Me llamo así No, no vas a ver En toda la serie Anduvimos los delantales No, pero yo me llamo Iris Prusilapia Así es que muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron Hasta el final Se les quiere muchísimo Mira para los que no saben español Que Diosito me los bendiga Y esperando que se encuentren bien Cuídense muchísimo Gracias Y también ahí pendientes De la próxima serie O el próximo video personal Que viene No se sabe Así es que nosotros Terminamos esta serie Como siempre Diciendo Chicas Plus